Las autoridades municipales y las de la empresa que tienen vigente, y esto también hay que decirlo, una obligación que es la de prestar su tarea en este lugar, han decidido retirarse del mismo. Incluso nos comentaban algunos de los recuperadores después de salir al aire que les hacían ciertos comentarios de alguna manera provocativos. Nos vamos, nos llevamos lo que nos importa, dejamos todas las puertas abiertas y hagan lo que quieran. Y eso es una forma de amedrentamiento, una forma de provocación. Eso también debe leerse como que cuando alguien quiera hacer un inventario de este lugar y quiera plantear qué había, qué tiene que haber ahora y qué es lo que falta, tranquilamente se le puede echar la culpa a las únicas personas que tienen aparentemente un interés real porque en este lugar pueda volver a haber actividad. Que es ni más ni menos que poder recuperar algo que después puedan vender para subsistir. Aquí no hay policía, no hay policía local, no hay seguridad privada, no hay personal de la empresa texana, ni autoridades de la empresa, porque una cosa es hablarle a los trabajadores y otra cosa es hablarle a las autoridades y tampoco hay funcionarios municipales y mucho menos trabajadores que, por lo que sabemos, ya fueron reubicados en otras dependencias como una especie de penitencia por no desarrollar su tarea no habiendo personal de seguridad. Todos ellos le apuntan a los inconvenientes que pueda haber en el desarrollo cotidiano de la tarea de estas personas. Acusan a estas personas de ser agresivas y de ser violentas y de no permitir que aquí se pueda trabajar en condiciones seguras. María, ¿cómo trabajan ustedes cotidianamente en este lugar? ¿Qué deberían estar haciendo en este mismo momento? Ahora cuando son las 2 de la tarde y los veíamos haciendo sombra un poquito ahí debajo del cartel. ¿Nosotros qué estaríamos haciendo? ¿Ves? Esta hora es la hora que nosotros entramos a trabajar todos los días a la tarde. Entramos a las 2 hasta las 9. Salimos a las 9 de la noche y después entramos de las 2 de la mañana hasta el otro día de la mañana. Pero ahora resulta que no podemos ni trabajar porque se llevaron los camiones, los escondieron allá atrás y las máquinas esas por suerte nosotros no las dejamos sacar. Porque si nosotros sacan todas las máquinas, después ¿qué pasa? Nos echan la culpa a nosotros si falta algo ahí. Entonces nosotros no les vamos a permitir que saquen las máquinas esas. ¿Cuánto tiempo hace que no hay condiciones para que ustedes desarrollen la tarea? Hace como 5 días. No, un poquito más. Una semana. Una semana. Estamos sin hacer nada. No se repasa el playón, no les dejan el lugar despejado. Incluso ese playón ya no estaba en condiciones. Todo colasado. Está todo colasado. De acá de la entrada hasta el fondo. Si hiciéramos la numeración en función de lo que estaba escrito y que firmaron las autoridades. ¿Hay guantes? ¿Hay agua? ¿Hay ropa? ¿Hay elementos? ¿Hay luces? No hay nada. Esta es mi mano. Esta es mi mano. Como soy una persona grande. Soy una persona grande y esta es mi mano. ¿Ves? Acá no hay guantes, acá no te da nadie nada. Acá tenés que hacer todo pulmón. Todo pulmón lo tenés que hacer. No es que hay alguno que te dan, no. Lo único que te dan acá, que yo otro vez y de corazón, son la gente de la iglesia que viene, cooperan con la comida, como hicieron hoy. Es un grupo de caritas que se acerca, ¿no? Eso sí. Vienen los días de semana, pueden venir el fin de año que se hacen las aguas allá en mi rancho, que ellos lo saben. Pero lo único, después lo demás, nadie aporta nada. Estamos como estamos. Hoy, por ejemplo, no almorzaron, no tuvieron acceso a agua durante lo que va del día. No, la de la iglesia hoy. Hoy sí. Hoy le hicimos el cumpleaños del Papa, que trajeron la torta de San Lorenzo y todo lo que tuvimos ahí. Así que cumplimos con eso. La asado no se pudo hacer porque ellos no pueden entrar. Si no, lo hacemos ya en mi rancho como lo hacemos. ¿Y tampoco se ganaron la diaria? Nada. Hace una semana que estamos ahí mal. No sé si lo sacan de ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tanta gente que hay? Me contás lo que pasó cerca de las 10 de la mañana, esto que me decías que los camiones se pusieron en filita acá y se fueron. Sí, a las 10, 10 y media más o menos, empezaron a sacar los camiones en fila, en fila tras fila. Primero arrancaron con las máquinas y los pusieron todos acá en la calle y así. Y tipo de las 11, 11 y media ya los empezaron a esconder. Camiones tras camiones, máquinas, todo de tensa. ¿Eso a ustedes les preocupa porque da la sensación de que no van a volver a trabajar acá? Y por lo que parece, sí, porque no quieren echar a la culpa a nosotros que nosotros sacamos las cosas de acá adentro, cuando fueron ellos. Por el momento de topadoras, por lo que hace falta, digamos, en términos de trabajo, ¿no? Por lo que ustedes ven todos los días acá. ¿Cuántos días hacen falta para que esta calle vuelva a estar despejada y la basura vaya a donde tiene que ir? Y acá le calculamos dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Con todas las máquinas y los camiones, dos semanas tienen. ¿Por qué tienen maquinaria? Tienen muchas máquinas y muchos camiones, pero más o menos... ¿Por qué se pongan a trabajar? Claro, dos semanas le van a llevar, pero tienen que trabajar. Nos vamos a despedir, Yamila Martín, con una imagen que es del interior, que en realidad ya había sido registrada por los recuperadores también y por algunas otras personas que nos hicieron llegar las imágenes. Si vemos entre la máquina y la garita de la vigilancia, al fondo está el lugar donde deberían dirigirse los camiones cotidianamente. De ahí para adentro debería haber un centro de disposición final de residuos. Ni basurero se le puede decir a este lugar, que está además abandonado. Está liberado a lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque aquí hay personas que, por lo que estamos conversando, son buena gente y quieren trabajar y ganarse su sustento. Si aquí vinieran otras personas con malas intenciones, podrían hacer lo que quisieran con este lugar, porque no hay nadie a cargo. Es impactante la imagen y es preocupante también que no esté la presencia de las autoridades municipales, ¿no? Tampoco lo hemos podido contactar vía telefónica. Pero es tierra de nadie lo que está mostrando Javier en este momento en el predio de disposición final de residuos. Primero una empresa que decide irse, dejar las máquinas, llevarse casi todo, dejar las máquinas cruzadas, la recolección que no puede ser llevada adelante, la basura que queda tirada en el ingreso y en la calle principal. Es crítica esta situación. Ya pasó de ser el simplemente no hay recolección hoy, guarde la bolsita porque quizás mañana. La situación es crítica. Así está hoy el predio de disposición final de residuos. Así que a los vecinos, armarse de paciencia, porque no creo que hoy por la noche podamos tener la recolección de residuos, teniendo en cuenta cómo se encuentra este sector, Javier. Mirá, con un permiso de alguna forma informal de parte de los tres trabajadores de la seguridad privada que están en el acceso a este lugar, estamos adentro. Estamos pasando, estamos mostrando el interior del predio de disposición. Decíamos en la primera salida que este en algún momento fue un centro modelo. Se lo comparaba con los mejores centros de disposición de residuos del mundo y decían que era el mejor en América Latina. Me acuerdo mucho de eso porque recorrimos todas estas instalaciones y nos las mostraban porque iban a solucionar el problema de la basura de Mar del Plata. Y de Santa Clara del Mar por los siguientes 20 años, se decía en aquel momento. Así está ahora este lugar, como decíamos, absolutamente abandonado y liberado a la suerte de quienes tengan buenas o malas intenciones de hacer algo con este lugar. Claro que esta noche no va a recolección y si la hay, no va a poder llegar a este lugar. Y claro que van a pasar muchos días, deberán pasar muchos días para que este lugar vuelva a estar ordenado. Agregando un poquito a lo que nos decía recién, hasta ahí podemos avanzar, Leo. Agregando un poquito a lo que nos decía recién Martín, lo que sabemos es que hay una reunión de gabinete con el intendente. El gabinete completo, reunido en el Palacio Municipal con Carlos Fernando Arroyo. De alguna forma eso responde a que no tengamos acceso nosotros a los funcionarios, pero también podría ser indicador de que alguna decisión en todo caso se pueda llegar a tomar. Javier, acá estamos observando ya otra barricada, ¿no? Estamos hablando del ingreso al predio. Aquí ya, este es el camino que llevaría a uno de los tres playones para poder descargar. También, completo de basura. El galpón que estamos observando al costado, también, totalmente cerrado. Ahí también tendría que haber personal de la empresa. Bueno, no hay absolutamente nadie, solamente los pájaros. Claro, en ese galpón verde trabaja la gente de Texan. Es el personal más calificado, el que desarrolla tareas con la separación de los sólidos y los líquidos. Está cerrado, no se desarrolla ninguna actividad. A la izquierda de la imagen, lo inmediato es uno de los lugares de depósito de la basura. La montaña da a indicar, digamos, lo que nosotros sabíamos es que no debería superarse el nivel del camino. La altura del nivel del camino debería ser la altura máxima de la disposición de basura. Sin embargo, vemos que hay una montaña de unos 15 o 20 metros de alto. Y más a la izquierda, el lugar donde deberían desarrollar su tarea los recuperadores. Que no tiene ninguna condición para que allí se pueda trabajar. Eso también generó una parte del conflicto porque allí hubo un acuerdo al que en algún momento llegaron por escrito y firmado las autoridades municipales del EMSUR con los recuperadores que no se cumplió ni al primer día, ni al quinto, ni a los 15 días, ni al mes y que no se cumplió hasta ahora. Bien, Javier, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.